¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio del epicentro de la noticia, viernes cinco de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, estamos desde la redacción de Interdiario de Coautla. Nissan Mexicana inició el recorte de quinientos trabajadores. COVID diecinueve y la caída en ventas han provocado la pérdida de estos empleos en el sector automotriz. Las consecuencias económicas por la contingencia a causa del coronavirus, la baja producción y la caída en las ventas, ya se sienten en la industria automotriz donde quinientos trabajadores han comenzado a ser despedidos, trescientos de ellos directamente de la empresa Nissan Mexicana, informó José Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores. La empresa Nissan Mexicana no ha emitido ninguna postura ni comunicado oficial, pese a ver sido solicitada de manera directa y expresa tanto Armando Ávila Moreno, vicepresidente de manufactura del corporativo, y a Luciana Hermann, directora de comunicación corporativa de ese mismo consorcio. La caída de las ventas ha sido estrepitosa y como consecuencia de ello se tiene que hacer varios ajustes. Ya no se pudieron sostener las negociaciones para mantener la misma plantilla y desafortunadamente vienen ajustes de personal, señaló el líder de la Federación de Trabajadores de Aguas Calientes, José Alfredo González González. En el epicentro de la noticia informa Luis Pablo Carrillo Manjarres.